Hola, un saludo, soy Marco Carter con otro video más y ahora como pueden ver estoy aquí afuera en el garage sé que escuchan por ahí ladrillos de perros, están allá sueltos y también pueden verlos en la calle y la razón por la cual estoy aquí afuera de mi casa en el garage es porque voy a limpiar estos zapatos de vestir o dress sneakers, estos tenis de vestir, son tenis de piel y en esta ocasión voy a mostrarles como limpiarlos pero además como protegerlos, hidratarlos y también como conservar los zapatos por más tiempo entonces quédate conmigo hoy en este video como limpiar y mantener siempre en buenas condiciones tus dress sneakers como lo pueden ver aquí están los zapatos bastante sucios, toda esta parte de aquí de frente está muy amarillenta a ver si la cámara logra apreciarlo, también la parte aquí de la suela está ya muy amarillo, las agujetas tienen manchas entonces es tiempo de darle una buena limpieza, los zapatos ya necesitan cariño primero voy a mostrarles todo lo que necesito para poder no solamente lavarlos sino también mantenerlos en buenas condiciones bueno ahí está todo lo que necesito para limpiar los zapatos, esta toalla es para colocar aquí encima los zapatos está para limpiarlos después de que le ponga el jabón, aquí está el jabón para piel el cepillo para quitar un poco el polvo, quizás no se ocupe mucho con este pero lo voy a quitar de todas maneras tengo dos recipientes con agua, una tiene jabón para ropa y eso es para lavar las agujetas si tu zapato no tiene agujetas no necesitas esto y este para enjuagarlo después, aquí es solamente para las agujetas tengo aquí un cepillo de cerdas de cola de caballo al igual que este para poner el jabón esto es para lavar la parte de plástico, la suela este es un hidratante de piel, lo uso para mis zapatos de piel y por último el impermeabilizante que es este, esto es para proteger el zapato esto me gusta, todos son de productos naturales y estos son biodegradables así que aquí está, es lo que necesito para lavar y para mantener los zapatos muy bien, entonces lo primero es quitar las agujetas porque las voy a lavar separados y también para poder lavar toda la parte aquí adentro de la agujeta entonces el primer paso voy a quitar las agujetas me gusta remojarlas aquí un poco, que hago un poco de espuma el jabón, repito es jabón normal que usas para lavar la ropa aquí los dejo un rato, más los tallo así un poquito y los voy a dejar que se quede aquí en el jabón, en lo que enjabono los zapatos después los saco, los tallo con el cepillo y les quito el exceso de jabón con el recipiente con agua limpia voy a quitar aquí esto ya como ven tengo también horma de zapato adentro para conservar ese caso se lo voy a quitar para poder lavar aquí adentro pero cuando pongo jabón acá me gusta dejar esto porque me permite meter presión sin que se doble la punta del zapato, por eso siempre yo le dejo la horma esta de madera para poder lavar aquí una opción buena sería utilizar de plástico para lavarlo solamente yo no uso de plástico para guardar los zapatos pero no tengo tampoco de plástico desde que tengo que usar este mar sería bueno comprar unas de plástico solamente para lavar el zapato y después dejarlas ahí un lado ok, entonces el primer paso es voy a ponerle jabón a todo esto y después voy a quitar la horma para lavar la parte interna el primer paso es con un cepillo y es importante que el cepillo este nunca lo haya utilizado para limpiar color de otros zapatos zapato café, negro, no importa que es un cepillo que solamente lo uses para quitar el polvo yo trato mis zapatos de piel ya sean dress sneakers o zapatos de vestir los trato igual les quito el polvo con el cepillo y los lavo con los mismos ingredientes y les pongo también el acondicionador porque son zapatos de piel es de que el primer paso es quitarle el polvo no es nada más quitar el polvo muy rápido bien, ahora vamos a enjabonar los zapatos para eso necesito el jabón este está nuevo como pueden ver voy a agarrar un poco de agua de la que tengo aquí, el agua limpia el cepillo de pelo de caballo que es el normal que usa para cualquier zapato y voy a tomar entonces jabón de aquí bastante generoso y así como está húmedo directamente al zapato por lo que tengo la horma de madera para que me permita poner cierta presión yo lo hago en partes cada quien lo hace como quiere yo lo hago en partes primero hago la parte aquí de enfrente y le quito el exceso de jabón no dejo que se quede por mucho tiempo el jabón ahí lo quito y veo el resultado de aquí de entrada ya el resultado ya es grande y vuelvo a agarrar un poquito más de jabón para terminar estas partes y si hay una parte aquí como esta que me parece que no es tan fácil de quitar entonces uso la cerda que es más dura pero con mucho cuidado nada más aquí un poco porque no me gusta tallar la piel con esto es muy suave solo para quitar un poco de algo que no se quita tan fácil con el cepillo que son más suaves voy aquí a la lengüeta y una vez más limpio el exceso y así lo voy a hacer con todo el zapato puedes primero limpiar la suela y después limpiar el zapato la verdad cualquier orden que utilices es lo mismo me da el mismo resultado limpiando primero la suela y después lo que es la parte de piel ahora yo en este caso primero limpio la piel y luego la suela es completamente opcional aquí tiene un botón lo pueden ver aquí rojo esto se presiona y al mismo tiempo hago presión sobre el bote y sale el jabón para poder limpiarlo acá también tengo el cepillo duro que también puede ayudar para limpiarlo pero esto lo voy a usar por la parte interna bien ahora es presionar aquí que salga el producto y tallarlo viene con su propio cepillo integrado y es así con toda la parte de plástico aquí las partes como la punta se me hacía un poco difícil hacerlo con el cepillo este por lo tanto estoy utilizando esto que es son cerdas duras y creo que es más fácil el poderlo limpiar este producto es nuevo nunca lo había usado desde que yo siempre usaba este con otro tipo de jabón y siempre usaba las cerdas para limpiar acá pero ahora quise probar lo que viene aquí ya integrado y es práctico en esta área es muy práctico es fácil hacerlo pero acá en la punta me he dado cuenta que es un poco complicado sé que regresé a mi cepillito el que siempre uso esta parte es más cómoda aquí lo puedo hacer más fácil de hecho todo el zapato eso está fácil con ese cepillo es de que bueno si sirve esto pero para mi no fue tan práctico como yo creí también la parte de aquí de atrás siento un poco más complicado prefiero ponerle producto y ese cepillo me siento más cómodo será que estoy acostumbrado a usarlo por eso me siento más cómodo me fuerza el hábito tal vez porque con esto yo me siento que lo limpio mejor bueno ahí está voy a quitar el exceso de jabón de la suela yo nunca lavo la parte de abajo se me hace completamente innecesario en cuanto camine se va a ensuciar así que no le encuentro por qué si alguien lo hace ahí ponen los comentarios abajo si le parece buena idea a mi a mi no me agrada eso muy bien pues ahí está podemos verla no sé si la cámara pueda captar la diferencia entre uno y el otro pero se ven casi como si estuvieran saliendo de la fábrica y como ven no están arrugados no están marcados si te voy a explicar por qué como después de tener ya varios años con los zapatos aún se conservan en tan buenas condiciones bien ahora voy a quitar la horma y voy a lavar la parte interna no sé si puedan darse cuenta aquí como está percudido yo uso los zapatos esos muchas veces sin calcetines bueno con el calcetín que no se ve y el sudor del pie queda aquí desde que se caerá esta suciedad por el sudor y el polvo entonces va a tocar lavar toda la parte aquí interna voy a usar el mismo jabón que usé para afuera que es este voy a agregarle jabón y voy a usar el cepillito voy a usar el cepillo este que siempre uso porque me siento más cómodo hace buen trabajo en cuanto a limpieza no estoy no me desagrada creo que está limpiando bien nada más el cepillo no fue completamente de mi agrado pero como una buena alternativa creo que está bien ahora esto que estoy haciendo de limpiar aquí adentro con el cepillo es algo que no hago todo el tiempo solamente con una limpieza profunda porque este cepillo duro va a terminar desgastando esta parte de tela así que no es algo que yo lo recomiendo hacer todo el tiempo que lape los zapatos además esta parte es interna no se nota tanto yo la verdad no lo limpio todo el tiempo pero es importante de cuando en cuando dar una limpiadita bueno ahora es quitar todo el exceso de agua con el trapo se ve oscuro porque está húmedo pero una vez que se seque esto y vuelve a tomar otra vez su color voy a permitir que se termine completamente de secar lo más posible la piel que seca muy rápido esta parte interna va a tomar por supuesto horas en secarse pero la parte de afuera ya está lista para poderle entonces el acondicionador pero antes de hacer esto voy entonces a lavar los zapatos más quiero que vean la diferencia y repito no es si la cámara lo capte pero este ya está así estaba sucio ya está blanco se ve aquí yo puedo ver la diferencia pero enorme vamos a colocar un poco aquí en la punta y de ahí y lo poniendo en todo en todo el zapato el acondicionador de esta forma lo voy a proteger muy bien ahí está ya tiene el acondicionador ahora es dejarlo a que se absorba a que se absorba a que se absorba unos 10 minutos nada más 5 o 10 minutos probablemente espero unos 10-15 en zapatos de vestir pero esto lo voy a dejar así rápido ok que voy a hacer voy a usar el cepillo igual el cepillo nunca he limpiado he pulido nada con pintura solamente es para quitar polvo y también para poder tallar un poco lo que es el acondicionador esto lo hago principalmente en los zapatos de vestir esto le saca brillo al zapato aquí no estoy buscando sacar brillo solamente quiero crear un poco de fricción nada más para el acondicionador pero esto es un paso meramente decisión mía casi hasta innecesario pero me siento más cómodo cuando le paso una cepilladita aquí sobre el acondicionador porque ahora lo que voy a hacer es ponerle lo que es el impermeabilizante con el protector por lo tanto me gusta siempre darle una pasadita aquí con el con el cepillo es más por por costumbre de hacer esto con mis zapatos que por completa necesidad entonces ahora voy a poner la cama protectora el impermeabilizante a una distancia prudente como esta vas a echarle nada más así una capa suave que se cubra todo el zapato bien y esto ya quedó el zapato está listo voy a dejar que esté aquí completamente se absorba bien ahora las agujetas el simple hecho de dejarlo aquí en el jabón la agujeta queda bastante limpia la forma que lo voy a hacer es voy a sacar la agujeta y sin meter tanta presión pero suficiente como para que se vayan limpiando pueden escuchar ahí y el agua el exceso va cayendo aquí mismo en el recipiente lo voy a pasar todo así esto va tallando y va limpiando un poco un poco más las marcas de la agujeta entonces así voy a sacarlo repito si metemos mucha presión porque entonces se metería dentro de la cerda solamente afuera lo suficiente para que talle y vaya limpiándose un poquito aquí y ahora la voy a y si te lo voy a voltear al otro lado voy a hacer lo mismo pero ahora del otro lado muy bien ya están limpias las agujetas un amigo me decía que yo las agarro las aviento a la lavadora junto con la ropa blanca me parece una excelente excelente idea pero si lo quieres hacer de una forma más artesanal bueno así es como yo lo hago ahora traigo el agua limpia solamente para quitar el exceso de jabón y ahora aquí exprimirlo así y vean que limpias quedaron blancas prácticamente como si estuvieran nuevas excepto por las marcas de los dobleces pero están muy muy limpias bueno aquí están ya los zapatos lavados ya están secos las agujetas se ven todavía como nuevas cabe destacar que tengo unos tres años con los zapatos esta es la tercera vez que los lavo lo más importante aquí es que después de lavarlo utilizar este condicionador de piel y también impermeabilizante para que estén protegidos por si cae agua entonces aquí están los productos que usé es el jabón para piel el cepillo para poner el jabón antes utilicé este para quitar el polvo cerdas duras para limpiar lo que es la suela utilizando este producto que es jabón para la suela y al final bueno acondicionador impermeabilizante desde que ahí está el resultado final unos zapatos que como ven ya tengo años con ellos no tienen arrugas dos motivos el acondicionador y la horma de madera cuando los uso por supuesto por sudor quedan húmedos al poner esta horma de madera absorbe la humedad del zapato y es muy importante ponerle a todo zapato de piel una horma de madera y espero que este video te haya sido de utilidad sobre todo por si no estás acondicionando tu piel y no lo estás protegiendo y poniendo hormas algo que te recomiendo que hagas y tu zapato va a durar mucho más tiempo si eres parte del canal te lo agradezco y si no te invito a que te suscribas y actives también la campanita de notificaciones entonces me despido hasta la próxima mucho éxito ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete al canal!